Al entrar un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, ellos le estaban acechando. Al observar cómo elegían los invitados los primeros puestos, les propuso una parábola. Cuando seas invitado por alguien a una boda, no te coloques en el primer puesto, no sea que hayas sido invitado por aquel otro más distinguido que tú, y el que os invitó a ti y a él te diga, cede el sitio a este, y entonces tengas que ir lleno de vergüenza a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando seas invitado, ve a sentarte en el último lugar, para que cuando venga quien te invitó te diga, amigo, sube más arriba. Esto será para ti un honor ante todos los comensales, porque todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!